Buenos días a todos. Hoy Vox está aquí para acompañar a las víctimas del terrorismo, como ha hecho siempre. No hemos querido estar en el Congreso con el partido que representa a los cachorros de ETA, a los que utilizan y legitima la violencia. No hemos querido estar en el Congreso con aquellos que se permiten ser socios de Bildu. Por eso, una vez más, le indicamos que lo que hay que estar es con las víctimas, acompañarles en su lucha por la memoria, por la dignidad y por la justicia. Y no se puede acompañar a las víctimas y a la vez estar pactando con sus verdugos.